Solo pienso en disfrutar, confiando en tu promesa yo me siento en alta mar Me levantas cuando tiendo a desmayar y me esfuerzo cada día a llegar a tu santidad Contigo todo es perfecto, tomas lo malo y lo haces nuevo No importa que, solo soy tu instrumento, haz conmigo lo que quieras pa' horretelo Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, enamorado de tu gracia sobre mí Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, si tú no estás no podrías sobrevivir Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, me das tu amor aunque no lo merecís Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, agradecido por lo que has hecho en mí Sé que yo no lo merezco, pero esto parece un sueño Donde tú eres el centro, donde tú eres mi alfarero Y sé que me das acceso, para hablar contigo en cada momento No importa que, mi pecado ni el proceso, me corrija si me das amor eterno Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, enamorado de tu gracia sobre mí Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, si tú no estás no podrías sobrevivir Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, me das tu amor aunque no lo merecís Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, agradecido por lo que has hecho en mí Confío en tu palabra, la que siempre es santa y me orienta en las mañanas Pongo en ti mi mirada, lleno de tu gracia te canto esta alabanza Y sé que no soy perfecto, y las críticas me hacen sentirme más puesto pa' esto Y no busco pretextos, porque he aprendido a amar aunque no tenga aliento Sé que yo no lo merezco, pero esto parece un sueño Donde tú eres el centro, donde tú eres mi alfarero Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, enamorado de tu gracia sobre mí Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, si tú no estás no podré sobrevivir Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, me das tu amor aunque no lo merecís Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, agradecido por lo que has hecho en mí Tú me tienes y sweet, 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 Dios Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, si tú no estás no podré sobrevivir Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, me das tu amor aunque no lo merecís Tú me tienes y sweet, tú me tienes y sweet, agradecido por lo que has hecho en mí He pasado tantas pruebas que Voy sin rumbo y no sé qué hacer Solamente me aferro a mi fe Porque con mis fuerzas no podré vencer Y me llega esa palabra La que me dice que no me faltará nada Pero estoy ciego y no puedo entender